¿Qué tema? El coronel Marcelo Castillo está con nosotros, jefe del distrito sur de la zona 8, justamente esto es aquí en la ciudad de Guayaquil, nos acompaña el día de hoy. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Tenemos muchísimos temas que tratar, muchísimas dudas, muchas inseguridades respecto a estos hechos delincuenciales donde están utilizando el uniforme de la policía para asaltarnos, para secuestrarnos. Vamos a ver una nota primero respecto a lo que ha ocurrido últimamente en la ciudad de Guayaquil y en otras partes del país y luego conversamos con el coronel. Varios han sido los hechos delincuenciales en donde antisociales se encuentran vestidos de pies a cabeza como agentes policiales. Y eso fue lo que sucedió hace algunos meses en La Alborada, cuando varios delincuentes ingresaron a robar a un local en donde se llevaron más de 25 mil dólares. Fue más o menos entre dos y media a tres de la tarde que se acercaron dos señores uniformados como policías, supuestos policías. ¿Qué les dijeron en ese momento? Nada, que era policía nacional, fue lo que nos dijeron los policías. Policía nacional, todos abajo y pues bueno, ahí se nos llevaron todos. Y en este otro video se observa el momento exacto en el que delincuentes se hicieron pasar por policías para realizar un operativo para robar en Manaví. Y en Flor de Bastión, siete sujetos armados cometieron un robo en una vícola. Dos de ellos tenían chalecos similares a los de la policía. Tenían el logo de la policía nacional. ¿Qué decían ellos? ¿Qué te dijeron? Llegaron en el momento, patearon la puerta e ingresaron al cuarto mío, el de mi cuñado, que es el propietario de la vícola, diciendo pejo hasta el piso, al piso, policía judicial, nadie se mueva. Mientras que en Sauces, sujetos intentaron ingresar a una vivienda, haciéndose pasar por agentes de la policía judicial. Y ellos querían entrar. Entonces mis hijos salieron y decían, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada, no pasa nada. Somos agentes de la policía, policía judicial, policía judicial. ¿Pero no lo van a convocar? No, gracias a Dios no. Pero se llevaron las llaves de esta casa, se llevaron todo, se llevaron las llaves del carro, todo. Y recientemente el asesinato de Carlos Cada y un intento de secuestro en el sector de La Alborada tuvieron como participantes antisociales, usando distintivos de la institución del Estado. En el video se logra apreciar cuando dos sujetos detienen al vehículo y posteriormente siete antisociales se bajan de otro para intentar cometer un secuestro. Posteriormente aparecen policías verdaderos y se enfrentan, logrando evitar el secuestro. Cabe indicar que la unidad policial en el momento de intervenir fue recibida con disparos por parte de armas de fuego de quienes estaban realizando este acto delictivo. Ante estos escenarios la preocupación de la ciudadanía aumenta, pues se dificulta identificar a un verdadero policía. Para De Casa en Casa, Daniel Merló. Definitivamente un uniforme que es tan sagrado para una institución tan noble, ¿qué está pasando hoy en día, Coronel Castillo? Lo que acaba de decir justamente nuestro compañero en la nota, ¿cómo identificar, cómo saber, por qué cualquiera puede llegar a obtener un uniforme tan parecido o uno de la policía? Buenos días. Bueno, en primera instancia es importante que la ciudadanía conozca cómo es ahora el actuar policial. Los servidores policiales jamás operamos solos. Siempre son equipos completos en los cuales vamos a poder dar una seguridad al procedimiento que estamos adoptando. Cortando correcta y adecuadamente los uniformes en dotación que tenemos nosotros. Al decir correcta y adecuadamente a qué se refiere específicamente. Con todos sus insignias, con sus nombres completos e inclusive en cómo yo tengo que físicamente estar presentándome ante la sociedad. Vemos ciertas personas que fingen ser policías tan barbados, un corte de cabello no adecuado a nuestra situación de uniformados. Hemos visto también ciertos videos en los cuales salen los delincuentes disfrazados de policías con chompas de las que nosotros ya no usamos. O sea, chompas que se usaban pero ahora no se están utilizando como cuáles, por ejemplo. Hay una chompa verde fosforescente, al menos acá en la costa no se usa esa chompa. Hemos visto el mando institucional, se ha visto obligado a abolir ciertos uniformes porque prácticamente confundían a la sociedad. Pero eso no lo conocemos, coronel. Me voy a parar y me voy a poner acá al lado de los policías que nos acompañan. Y me gustaría que nos nombres cuáles son las cosas que por lo menos podemos verlos rápidamente. Identificarlos, ¿no? Claro, van a haber cosas que no podemos identificar al momento que alguien nos pare. Pero, por ejemplo, esto es algo infaltable, ¿verdad? Vamos mencionándolo. Son las insignias lo que representa la jerarquía que tiene cada servidor policial. Tiene que estar correctamente y adecuada. Podemos, si vemos acá... Acá también, ¿verdad? Son unas palas, ¿no? Genominas viene lo que es la bandera del Ecuador al lado derecho y el escudo institucional al lado izquierdo. Ahí viene al costado izquierdo del pecho viene la palabra policía y lo que es al lado derecho los nombres completos. Pero hay que saber identificar. Hay personas que se usan las insignias de color dorado. Una persona tan joven usar unas insignias doradas ya me da a pensar que es algo falso. ¿Eso es un rango jerárquico? Eso lo vemos en usted, por ejemplo. Las insignias doradas que usted sí las tiene. Si pueden enfocarla al coronel. Ajá. Y lo que tienen en el cuello, coronel, estas escalapelas, estas insignias que tienen, sí o sí tienen que ir una al lado izquierdo, que son dos... Los revólveres son al lado izquierdo, perdón, y lo que es el águila va al lado derecho. Entonces, adicional, hoy estamos en la obligación de salir con nuestro equipo de protección corporal, el chaleco balístico, con la palabra policía visible. Ya ahí veo que a veces hay ciertas personas delincuentes que hacen mal uso de estas prendas policiales, ponen unas calaveras, todo eso. Entonces, de todas maneras, ya hay que dudar en ese sentido de la palabra. Pero lo más importante es que el ciudadano, la ciudadana que está transitando por la vía pública, es interceptado por uno o dos supuestos policías, es mejor no parar. No parar. Tratar de buscar un lugar seguro. ¿Qué puede ser un lugar seguro? ¿Una UPC o una unidad de policías comunitarias? Ok, pero vamos primero al meollo del asunto. ¿Por qué? Porque si es un uniforme que se nos tiene que proveer el Estado, y hace poco hablábamos y conversábamos que hace 14 años la policía, lamentablemente, pues no ha recibido, y estamos hablando de gobiernos anteriores, no han recibido la dotación necesaria de un uniforme que no está a vista y paciencia de cualquiera. O sea, yo quiero comprar un uniforme policial porque de pronto le falta respeto a la institución y me quiero vestir de Halloween de policía. No es que yo voy a cualquier lugar y lo compro, pero lamentablemente hay casas deportivas que venden un uniforme policial. Yo creo que ahí empezamos a partir con el meollo del asunto. ¿Por qué está sucediendo esto, coronel? Bueno, como usted lo había dicho, hace un buen tiempo que los servidores policiales no hemos recibido una dotación. Anteriormente la institución policial contaba con una empresa de economía mixta, en la cual nos proveía de forma anual absolutamente todos los uniformes. Hoy por hoy el mando... No es así. Hoy por hoy el mando institucional, a través de lo que es el Ministerio del Interior, están preocupados en dotarnos. Inclusive va a haber otro tipo de uniformes en los cuales nosotros vamos a tener una identificación, en la cual yo como servidor policial voy a tener siempre la preocupación de hacer un buen uso de un uniforme. Ok, y esta dotación no va a ser en cualquier casa deportiva, ni en cualquier lugar... Tienda de donde sea, porque a veces uno va caminando por ahí, bueno, ve colgado como aquí este maniquí, ve colgado, algo así, y dice, bueno, sí, no, es de policía, y voy y me lo compro. Pero es que eso es lo que está pasando. No hay un orden legal, un orden oficial de quién deba de vender las telas, quién deba de vender el uniforme hecho. ¿De dónde está el desorden? No solamente en que ustedes no han recibido durante muchos años oficialmente el uniforme, sino que también hay diferentes lugares donde se los venden que no están siendo regulados. Conversemos de eso. Lógicamente todas las personas tienen su derecho al trabajo, pero todo tiene que ser dentro de los parámetros legales. Sin duda alguna, a raíz de estos acontecimientos en los cuales delincuentes hacen uso de uniformes o prendas de Estado, puede ser policía, militar o agente de tránsito, ¿qué estamos haciendo? Estamos articulando esfuerzos con Intendencia de Policía a través de sus respectivos comisarios, en la cual se está haciendo una verificación exhaustiva de aquellos establecimientos en los cuales vendan prendas de uso oficial, llamémoslo así, en la cual al menos que pueda tener la obligación de la persona interesada o que va a comprar, debe identificarse como tal con su credencial policial y con su cédula. O sea, cada cantón tiene su comisario, ¿verdad? Cada, cada... O distrito, ¿cómo sería? Hablando como el distrito metropolitano de Guayaquil, cada distrito tiene su respectivo comisario. Ok, entonces es, partamos desde ahí, entonces es competencia, en este caso, de los comisarios de policía ir y ver en su zona que no existan estas casas deportivas que estén expendiendo uniformes de uso oficial. Efectivamente, de hecho, ya hemos articulado esfuerzos con lo que es Intendencia de Policía para poder ya hacer los controles rigurosos en cada uno de esos establecimientos en los cuales venden prendas de uso oficial. ¿Cuáles son las regulaciones que deberían de tener estos lugares que venden? Porque ahorita ustedes no tienen una dotación. Al no tener, necesitan lugares que les vendan los uniformes, ustedes mismos lo que están comprando, que eso debería saber la ciudadanía, ese esfuerzo que de su bolsillo están comprando sus uniformes cuando, como ciudadana lo digo, no debería de ser así. Yo pensaría que el Estado es el que debería de darle a ustedes los uniformes bien hechos, pero es una realidad que no se está dando, se está intentando cambiar, pero no se está dando. En todo caso, ¿cuáles son esas regulaciones que deberían de tener esos dueños de establecimientos que sí les están vendiendo a ustedes los uniformes porque no tienen dónde más comprar? Bueno, aquí prácticamente también estaría inmerso el municipio, toda vez que la razón social o lo que es el permiso de uso de suelo tendría que ser como tal, un lugar autorizado para la venta de prendas de uso oficial, segundo, se articula con lo que es la intendencia de policía para de esa forma que ellos estén claros y convencidos de que no a cualquier persona se le puede vender... ¿Cómo identifico que no es cualquier persona, coronel? Si yo ya estoy autorizado como local y expendo uniformes de la policía, ¿qué les debo de pedir a los miembros de la Policía Nacional al momento que me vienen a comprar? ¿Me invento una credencial, algún documento, alguna situación de cierta manera que a mí me certifique que efectivamente es un policía que me está comprando el uniforme? ¿Cómo lo hacen? Todos los servidores policiales, tanto inclusive militares y agentes de tránsito poseemos una identificación... ¿Una credencial? Una credencial que nos identifica claramente con nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestra fecha de nacimiento y el grado que ostentamos. Entonces, de esa forma se tendría un registro. Además, para descargo de ellos, hoy por hoy cada uno de nosotros estamos obligados a facturar. Todas y cada una de las empresas o los almacenes están en la obligación de facturar. O sea, tener en cuenta que en tal fecha, a tal hora, a tal persona se le vendió mediante la credencial tal, tales prendas de Estado... O sea, existe como una bitácora, una... Claro, a través de la facturación. Porque de aquí a mañana si viene una verificación en un hecho delictivo, ya se puede al menos dar con qué almacén le vendió y toda la situación. Pero como vuelvo a manifestar, hoy por hoy el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio del Interior y el Comando General de la Policía, van a hacer... Están haciendo un proceso emergente para podernos dotar de prendas de uso oficial. Estas prendas prácticamente ya no estarían expuestas en los locales que normalmente están vendiendo. De esa forma, al menos, se tendría otra forma ya de poder darle seguridad al ciudadano o a la ciudadana que transita en la vía pública. Adicional a ello, como les había manifestado, la Policía Nacional, ni inclusive Fuerzas Armadas, hacemos operativos en solitario. Ok, esto es como recomendación, Coronel. Primero, no parar ni hacer caso a quienes quieran pretender parar en la calle cuando esté un solo miembro de la policía o máximo dos. Exacto. No puede pasar. No, no debería. Eso es como recomendación para que lo tenga claro la ciudadanía. Me viene a parar un policía o máximo dos, no paro, porque definitivamente ustedes ahora no están facultados para hacer o no están haciendo este tipo de operativos. Efectivamente, inclusive en ciertos bares, discotecas o cualquier almacén, la Policía Nacional no está en la facultad de poder ingresar abruptamente, salvo el caso de que exista una orden de autoridad competente, puede ser acompañado. ¿Que la da quien esa orden? Puede ser fiscal si se ingresa una situación delictual o a su vez es una situación de contravención a través de un bar, una discoteca con el comisario o el intendente. ¿Y ahí cuántos más o menos irían? Para ese tipo de dispositivos, mínimo siquiera unos 20 policías. O sea, ustedes siempre andan en grupo, siempre andan con muchísimas personas y eso es súper importante que lo tengamos claro. Y lo que usted está mencionando, la verdad es que ni siquiera se me había ocurrido, pero es totalmente cierto. Hay muchas veces en las que uno dice, llegó la policía, llegó la policía, estando en un bar, estando en una discoteca y no es así, ¿verdad? Pasó también en una discoteca hace poco, que ingresaron como que si fuesen policías, los dejaron entrar y no eran. Entonces aquí tenemos que ver nuevamente el número de policías que participan en cualquier operativo es lo que nos puede determinar si es cierto o no. Entre 5, 2, 1, no se puede. Y para entrar a cualquier local que usted está mencionando, tiene que estar acompañado de la autoridad competente, sea fiscal o sea comisario o intendente de policía. Para terminar, algo usted también nos mencionaba sobre las motos. Las motos también nos pueden determinar cuándo es un policía falso. Nuestras motocicletas policiales, nuestros vehículos oficiales, tiene la identificación, tiene un código, tiene placas, tiene los logos como Policía Nacional. Ha habido casos que inclusive cogen cargos con características similares a los de policía, le ponen una baliza y no tienen logos. De todas maneras, lo más importante es que inclusive los mismos patrulleros ya no va, como comúnmente era solo el conductor y el jefe de patrulla, va siempre gente más atrás. Nosotros ya no operamos así en forma singular, sino en forma plural, es el operativo que se denomina en masa. E inclusive los operativos que hacemos conjuntos no es que va dos o tres militares, va un equipo de combate que mínimo está conformado por un oficial y 20 soldados. Entonces, de esa forma la ciudadanía se dará cuenta que es efectivamente un verdadero control o un dispositivo en lo que es en las carreteras. Hoy por hoy con el plan que existe para el Ministerio del Interior, ya nosotros como Policía Nacional vamos a asumir el control de las carreteras. De esa manera, creo yo que existirá un mejor control, tanto de vehículos y más que todo de las personas que transitan o circulan por las carreteras. Muchísimas gracias. Vamos a minimizar muchas situaciones que hoy por hoy nos atendieron. Coronel, en honor al tiempo, definitivamente creo que nos ha quedado bastante claro a la ciudadanía, hasta qué punto podemos también, de cierta manera, cuidarnos y resguardarnos ante este momento de inseguridad que estamos viviendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy clara su explicación y creo que ya quedamos un poco más atentos a esta situación.